El Estado de Jalisco aporta al país muchos de los íconos mexicanos y la charrería es uno de ellos, sobre todo porque es una práctica tradicional que se mantiene viva y que además fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al considerar que es un elemento importante de la identidad y patrimonio cultural de México. En la entidad hay registrados más de 2.000 charros y 500 escaramuzas que hacen honor a esta actividad considerada como un deporte nacional. La Asociación de Charros de Jalisco cumplió 97 años y desde su fundación se ha dedicado a enaltecer a la charrería, de tal forma que cada 14 de septiembre realiza diversas actividades para celebrar el Día del Charro. Para el director del mariachi nuevo Tecalitlán, Ángel Martínez, el traje de charro está lleno de magia porque hace sentir a quien lo porta el personaje que representa y sobre todo porque al usarlo se transmite la esencia de los mexicanos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.